Y mire, y resulta que cuando yo venía en el carrito allá, ya iba toda la manada con todo. Pero espérame, espérame. Así iba todito, yo con la gran energía de seguir grabando, porque íbamos a hacer el reto de la... De la jada de la venita ciega. Eso íbamos a hacer. Y entonces vengo yo y veo que todos iban caminando gran, gran procesión que iba por allá. Y me dice la Bessi, mire, me dice, la mexicana me llevó a dar el teléfono y no me dijo nada. Pero es que no me dijo nada a mí. Desde el momento que me dijo, y no me dijo nada, como queriendo decir, porque yo, ¿qué le costaba decir? Aquí llevo el teléfono yo, y ya va, si hubiera sido así nomás. Pero es que en ocasiones donde me lo ha dado, pero no me ha dicho, mire, grave. Incluso aquel día que estuvimos aquí, yo le llamé para preguntarle si grababa. Y usted me dijo, no, me dijo hasta que yo llegue, o no sé cómo fue que me dijo. Entonces yo me espero. ¡Huela! ¡Pátina! ¡Hasta todavía sale a ver si lo estamos viendo! Sí, sale a ver si lo estamos viendo. Entonces al final lo que quiero decir es que ustedes van bien maricas para eso. No sirven para desvelar. No, pero no es que... No, la verdad no, no va a querer más abajo. ¿Y ese que es Gordo que ahí lo voy a decir? ¿O para los convivios, va? ¿Lo voy a decir? Porque hay que decir que a las doce, a la una, todavía está mandando mensajes. Mira, yo te voy a decir. Sí, dos horas, tres horas. Mira, tal vez... Es porque todos están despiertos. Tal vez no es que, no es que, como dice Gordova, para las veladas no. Pero vamos a ser sinceros. Ese día todos andábamos cansados. Y él dice que, o sea, fue todo, andábamos cansados. Y yo comprendo en esa parte un poco a las chamacas, pues. Como te digo, todas andábamos cansadas, con sueño y pues sí. Pero si vos hubieras dicho, va, sigamos grabando, venga señorita. Ahora le voy a decir otra cosa. ¿Eso pasa cada cuántas veces al año? ¿Al año? Bueno, ni al año. Ni al año, era la primera vez. Teníamos como 50 suscriptores. O sea, qué ambiente más bonito. Y los dos, no, pero ya sea. ¿Fue a Penayoga? ¿Fue a Penayoga? Camara, es de los que agarran la cámara y pasan los eventos a hablar y a hablar para abajo. Y él tiene toda la edad de ustedes. Y ustedes casi. ¡Fueela! 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 Ya le van diciendo, tres veces le van diciendo viejo ya. Pero ella acepta ya. Sí, sí, ella acepta ya. Sí, 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 sí. Son maricas para eso, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Somos maricas. Si, guerreros para eso, sí. Porque a él sí le gusta eso. Vaya, ¿por qué no lo hacen ahorita? A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Más de apagar el sol. Ahorita de la mensaje. A la hora que sea, las tres, las cuatro de la mañana, aquí viene. Sí, también por la edad de la mañana. Es que solo hay insomnio por eso. Pero es que ahí se les entiende. Se la perdió otra vez. Claro, se había levantado. Se la perdió otra llorada. Otra y viene a mí. ¡Ay, sí es cierto! No estuvo, lástima. Ya hizo dos en el día. Sí, ya los hizo ya. Eso dice, levántese temprano para ver. El que madruga. Dios le ayuda. Así no dije. Estoy escuchando. Lástima que no la viven. ¿Te sirven para hacer eso? Porque es importante que te pusieron una regla. Sí, ya sé. Ah, es cierto. No, pusieron. Pusieron. Pusieron, pero que solo para mí. No, ya. Es como que se abasen en uno. Es diferente. No, solo para la gente. Ah, esa es la única. Solo la verdad. No, mejor no diga nada. Sí, mejor nada. Para callarse y... Es que está chiquitín. ¿Qué van a hacer aquí? Pero bien. A ver. Allá la carne está asada. Sí. No, yo nomás quiero sumar a los perros. No sé, pero yo me siento... ¿Cómo? Me siento en familia. En familia. En familia. ¿Te sientes happy? ¿Te sientes happy? Con ganas de... Es que eso es, mira. De reír, de gozar entre todos nosotros. De llevarnos bien. De compartir. Tienes que ver esa armonía. Ajá, esa hermandad. Aparte de eso, el Sapo andaba recordando a mí que vos le viniste ayer. ¿Puedes ir a tomar agua? Antes de que... No, Sapo, vení, 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 vení. Antes de que vayas a tomar agua. No, 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 vení, 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 vení. No, 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 vení, vení, vení. Vení para acá, Sapo. No, no, vení, vení, vení. Y me llegué así, va. Ay, qué lindo. ¿Qué le dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué le llegó a abrazar? Lo que pasa es que él lo que quiere darse a pedir que no... Desde que terminamos, nunca le había dado un abrazo así. Ay, qué lindo. Yo quiero que ayer yo le di un abrazo sincero. Y eso es lo que admiró de mí ayer. Ay, qué lindo. No, pero lo que Sapo estaba diciendo es que le dio que él pensaba que iba a ser una noche de... Ajá, qué alegría. 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 Ay, qué lindo. Sí, es cierto, al pobre Sapo le tocó solo. A mi hija con qué le tocó andar? Con la norma, le tocó andar toda la noche, vea. Cállese. Sí, hasta cuando veníamos... No, mire, ahí sí, ahí sí tiene razón porque veníamos en el carro, y dijo el Norma, disculpame, le dijo, pero como no viene la DC me voy a recostar en tu hombro para dormir, le dijo. Y así le tocó. Escuchen, aquí la medicina quiere decir algo. Antier, que fuimos a Tacos, la norma, a ver, yo estaba comprando un atol, y le dice a la muchacha del atol, me da dos atoles, le dijo, ¿quieres uno? Le dijo al sapo. Sí, ahí estaba la par de la norma yo. Y yo, ah, como no tengo, no me invitaste al atol, le dije yo. No, pues sí, me dijo, vos no tenés, y él sí tiene, me dijo, ¿por qué? ¡Fueela! Así que lo dijo la norma. De verdad, por mí, con. Debo ayer la norma. ¡Fueela! Hasta nerviosa. Escucha, Héctor. La norma, la sin ayer, las palomitas, ahí es la bolsa. Ah, en la boquita. Chiquilipa, ¿por qué? No, 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 la norma le dio paloma. Y la norma empezó a ser frío, empezó a temblar y el sapo. Ah, no, y mire, si veníamos en el carro y le dijo, Norma, disculpa, me dijo, pero como no vino la DC me va a tocar recostarme en tu hombro para dormir, le dijo, y así le tocó que dormir. No, pero no, pero es que lo que te vamos a decir de que vos le hiciste falta el día de ayer porque no fuiste. Sí, por eso le digo la traca y usted. Abrazo, 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 abrazo Beso, beso, beso Que ganas como un poquito Ay, que lindo Solo abrazo, solo abrazo, 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 abrazo Aquí en mi video les dicen abrazo Solo besando, les pasan Pero no, pero está bien que se lleven bien Porque me acuerdo que cuando empezaron Por acá son los enemigos Es que hay que llevarse bien Hay que llevarse bien con la gente Uy, ahorita no, dale Yo digo que para qué Yo digo que para qué llevarme mal con él Porque la verdad, de las cosas que pasaron Hay que olvidarse Y hay que volver a comenzar otra nueva etapa Ah, quiere volver con ella Allí está, no, no, de cero Sí, pues siento que para qué perder una amistad O sea, es algo que pasó y lo pasado Pasado, pasado, pasado Es bonito, como ahora esta bicha habla Y se acuerda cuando Kama dijo una vez Va a abrir el sapo Y ella lo logró ahí viene la espinita porque la norma como ella se pone a hablar con el sapo entonces le pregunta el sapo estaba diciendo que ayer ha venido a dejar a la normita a la casa, y que fueran a dar vuelta a no sé dónde, así dijo el sapo el sapo imagínese, se lo van a dejar a la casa, y no es hombre y a mujer y no tienen nada de malo y no tienen nada de malo ay mira que bonita de garra que confianza, hasta si le hacen si es bien amable es que la casa es que la casa le va a viajar yo voy a la misión por la casa es que la norma dijo la especie se perdió de todo esto dijo entonces eso sapo, así se hace recuperar lo que otro había perdido es que lo pensó en baja no, es que esta bicha está ardida porque está ardida ardida o perdida ardiente ardida o perdida ardida es la chula mira papi en la cámara mira así chulo hasta pecho partido mira ya el alumno supera al maestro si ahora si en este caso si no nada 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 bien plano toda la proteína es que todas las proteínas están tan gratas ay I me refiero es que chulo me refiero es que chulo es chulo es que yo no voy a descansar de hacer ejercicio hasta que me parta atrás porque partida ya venimos a todos y porque partidos ya venimos ya estamos listos y todos nosotros no fuéramos a cortar y van a los sacos y luego echar y nos van a sacar mucho como cuantos, cientos, cientos, cincuenta no por ahí porque depende si hacemos para varias cosas si aguantan para traer el lote si aguantan doble si aguantan aguanta vaya ve no tío poncho tiene el otro tío poncho todavía pues estos tío poncho están duros y estos están listos los van a revolver para si está bueno por eso el revuelto vaya estaría bueno revuelvido a chiclín ahora ya puedo hablar dijo calma dijo calma estoy enfrente ya puedo hablar calma dijo es que no pegue le pegue no mire hasta miedo me va a pegarle porque va a llorar otra vez mire ve david no me pegó que le caiga 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 si 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 por rato por rato eh yo estoy la protección vaya entonces regresa